Música Soy Juan Romero, tengo 24 años, soy de Ibagué, estudié comunicación en la Universidad del Tolima. Me gusta la educación, la comunicación, la cultura. Música Veo Aseñar Colombia y los fines de semana también aplico a ver documentales, a ver series. Me gusta que tratan de hacer una identidad, ¿no? Música Me entero de los planes culturales de Ibagué, de la región y del país a través de los medios de comunicación, a través de la radio, la televisión y el internet. Música Bueno, a nivel nacional me gusta ir a la Feria del Libro, ¿sí? Siempre hay buenos libros, hay buenos invitados. Me gusta también ir a toda la parte de la Candelaria, ir a las galerías, ir a los museos, ir a toda esa parte cultural de Bogotá que ofrece, ¿no? Cartagena creo que también ofrece una gran agenda. Bueno, en un programa cultural en la televisión y en la televisión pública, me gustaría ver, digamos, más personas de a pie, pero también más instituciones, artistas, eventos. Pues básicamente queremos ofrecerles a ustedes una nueva opción para acercarnos a temas profundos e interesantes del amplio y diverso mundo de la cultura. Una combinación entre información, polémica y entretenimiento. Algo así como un híbrido entre el noticiero de la noche, la polémica del fútbol y los primeros criollos. Eso sí, ya verán con mucho, pero mucho, mucho menos presupuesto. Sí, sí, me imagino a Luis Mesa como presentador de un programa de cultura, porque ha tenido un gran bagaje en el campo del cine y la televisión colombiana y pues me parece una buena idea que lleve todo ese público que ya tiene a espaldas al campo de la cultura. Yo soy realmente malo, malo para esto, no sé por qué, lo que hago aquí. Sí, de verdad deberían pensar en otro... Sí, señor. Sí, fui el único que se acomodó al presupuesto, sí. Me parece que una de las principales cosas que tenemos los colombianos es el humor, ¿no? Y esperamos que eso nos acerque un poco más a la cultura, que también nos divierte. ¿Qué me llamaste? Sí, necesitamos conocer rápidamente cómo está el mercado de estas instalaciones de plásticas, que ponen los ricos cuando no tienen espacio que llenar con muebles, ¿sí? Están llenos de espacios y que no saben qué hacer con ellos. Listo, listo quedó, Manny. Mírame esta obra de arte. ¡Qué Lamborghini de hombre! Hagamos juntos la televisión que queremos.